Hola, hola hola, aham, hola y bienvenido a tu primer día de trabajo en Guisantitos Pizza, aham, te diré cómo evitar a los animatrónicos ya que, yo trabajé antes que ti, y, ya sé cómo evitar esos locos robots que parecen bastante reales, pues como ves tienes una máscara y un monitor de cámaras que te ayudaran en tu primera noche, pues aham, primero te enseñaré a usar la máscara, la máscara servirá cuando un robot te aparezca frente tuyo o cuando esté en la ventilación, pues, la máscara confunde a los robots, haciendo que te hagas pasar por el mismo Guisantito, al decir la palabra mismo también está en el mismo me quería asesinar brutalmente, pero me libre de eso y vamos a dejar de hablar de Guisantito, pues las cámaras servirán para vigilar a los brutales robots, primero tenemos a Guisantito Trillerde y el Guisante LOL, muchos robots quedaron destruidos pero también hay una cámara donde vigilas a un personaje bastante peligroso, así es, no es nada más ni nada menos que, Fel, ese eliminador o algo así, pues para que quede inmóvil debes de no dejar que se acabe la caja de música o te matara brutalmente, bueno mira las luces y aham, ten una buena noche, te llamo mañana.